La ciudadana María Luisa Velasco Moctezuma denunció públicamente al partido Nueva Alianza por supuestamente afiliarla a ese partido sin su consentimiento. En la entrevista refirió que por esa razón le fue negada la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional Electoral pese a que lleva años trabajando en elecciones federales y locales. Me dieron de baja del INE porque estoy afiliada a un partido. Yo metí mi documentación para estar en este evento. Metí mi documentación, me dieron mi plática de inducción, el examen, la entrevista y el 22 de enero va una persona del INE a entregar un documento en donde me causa baja y me mandaron a la reserva porque estoy afiliada al partido Nueva Alianza. Según el documento que le entregaron el 4 de marzo del 2014, se afilió a ese instituto político aunque dijo desconocer cómo y con quién, pues insistió en que no milita en ningún partido. Recordó que uno de los requisitos para poder trabajar en el INE es no estar afiliada a ningún partido, no ser representante, candidato ni simpatizante y aunque cumple con todo ello, se le negó el trabajo. Que nunca, jamás he estado ni estaré afiliada a ningún partido. Fui a Nueva Alianza, el sábado pedí mi ficha de afiliación, el joven que maneja las fichas no estaba, estaba la recepcionista y me dijo, te voy a buscar en el padrón que mandamos al INE. Me buscó en el padrón, no estoy. Me meto en el padrón, en la página del INE, busco el de Nueva Alianza, el padrón y ahí sí me encuentro. No nada más yo, dos de mis familiares también, cuando por obvias razones no pueden estar en ningún partido porque si yo estoy trabajando en el IFE o hoy INE o en el IE, ellas me obstaculizarían esa parte del trabajo. Entonces les dije, y no tienen tiempo, no son simpatizantes tampoco. Por ello, refirió, interpondrá un recurso de impugnación ante el Instituto Nacional Electoral y es que recordó, ha participado ya en tres elecciones federales, dos estatales, por lo que es imposible que ahora aparezca como militante de un partido. Es lo que voy a solicitar con mis recursos de impugnación, que el IFE, que el INE lo haga ante el tribunal. Sí, ante el tribunal, ellos lo tienen que mandar para que se cruce información y vean de dónde salió. Con información de Ariadna García, informó para OYTV, Telmitzel Miranda.